¿Cuál les va, señoras y señores? Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. El fin de semana, que no fue programado un árbitro como César Ramos Palazuelos, la Federación Microfútbol, por medio de la comisión de árbitros, de la que dijeron, la que dijeron, la que dijeron, iba a ser autónoma, iban a ser quién sabe cuántas cosas, y quién sabe qué, y quién sabe cuánto, pues termina siendo, me parece, otra vez, un verdadero papelón, porque terminan evidenciando lo que realmente es evidente, ¿no? No hay una comunicación real, tratan de comunicar algo que realmente no comunica nada, y al no ser programado César Ramos Palazuelos, después del partido América-Monterrey, donde se equivoca rotundamente, y donde favorece, otra vez, de una manera descarada a los rayados de Monterrey, pues uno, los reporteros, los periodistas, estaba suspendido, o estaba castigado, o estaba sin asignación, como le hacen a los árbitros cuando fallan en una jornada, que les dan un espacio para que no sean programados, y terminen siendo, pues digamos, un castigo económico, más que un castigo deportivo, porque por el final de cuentas no cobran esos partidos. Quisieron explicar lo inexplicable, porque dicen, es que ante los rumores de una posible suspensión de un árbitro, no son claros primero, porque no se atreven ni a poner el nombre, de un árbitro como César Ramos Palazuelos, que estuvo con el presidente de la comisión de arbitraje, en el partido de Xolos, en la tribuna, sentadito, viéndolo como fan, no se atreven a decir las cosas frontales. Si no está castigado, entonces, ¿por qué no estuvo programado? Entonces, pues esa explicación tan ilógica, es que hay veintitantos árbitros, y unos son a VAR, otros son VAR, otros son quién sabe qué, otros son quién sabe cuánto, y otros que pueden descansar. Entonces, ¿fue un descanso para César Ramos Palazuelos? ¿Eso fue lo que sucedió? ¿O realmente sí hubo un castigo? ¿Por qué no hacer las cosas transparentes? Ellos dijeron, vamos a transparentar, en el nuevo modelo del fútbol mexicano, vamos a transparentar el arbitraje, vamos a publicar los audios del VAR. ¿Por qué no publicar los audios del VAR, del América Monterrey? ¿Por qué no se publican todos? ¿Por qué los que se les pega su reverenda gana, y no los que son de interés público? Porque a lo mejor a uno le interesa el de Querétaro, a otro le interesa el de Xolos, a otro le interesa escuchar lo que pasó en el América Monterrey. No, ahí no se atreven, ahí no se mueven, ahí se hacen de la vista gorda, ahí se vuelven nada, se vuelven un nada. Y ese nada es una verdadera mentira, porque es increíble que no se transparenten las cosas como son. Si César Ramos está suspendido, que lo digan. El fútbol colombiano ponían los castigos a los árbitros. ¿Por qué los árbitros son tratados de diferente manera? ¿No son parte del fútbol? Porque cuando viene la suspensión a Iván Alonso, se publica con bombo y platillo, se va a suspender tantos partidos, de todas las actividades que tienen que ver con el fútbol. Por cierto, tendrían que explicarles que tienen que ver con las actividades del fútbol, si es únicamente no bajar el vestidor, porque ahí estuvo en el estadio pitorreándose a la risa. ¿Qué es una suspensión? Porque a un jugador, cuando lo amonestan, lo expulsan, lo ponen en una lista, una lista que llega a todos los medios y cuento a despública en la Liga MX, ahí en la página. Juanito Pérez fue suspendido a tres partidos por conducta violenta grave, punto. ¿Por qué a un ámbito no ponen César Ramos Palazueros fue suspendido por favorecer al Monterrey? ¿No? Por decisiones ilógicas. ¿Por qué no hacer transparencia absoluta en esto? ¿Por qué no se atreven? ¿A qué le tienen miedo? Iniciamos Reacción en Cadena. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Reacción en Cadena. Las imágenes del fin de semana, la primera de ellas, Qatar con técnico catalán. Qatar con técnico catalán. Derrota a Jordania, que yo pensé que Jordania nada más hacían pasajes bíblicos, no jugaban al fútbol, pero bueno... Te invitaban a ir a Petra, ¿no? Exacto. Pero juegan al fútbol y le ganó Qatar en una muy buena final en el Estadio de Lusail que regresó otra vez a tener un lleno. Un lleno este estadio después de la final de la Copa del Mundo. No había ido ni Dios padre. Bueno, ni Dios. No creo que aplique ahí. No. No, pero bueno. Ni alá. Ni alá. Ni alá. Bueno, Qatar es campeón de la Copa de Asia y también es campeón de la Copa de África Kodouwa. 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 Oye, como siempre, aderezando las historias este futbolista que tras superar el cáncer Sebastián Haller se convierte en campeón, ¿no? Justo hace dos años, ¿no? Cáncer testicular. Sí, como varios, ¿eh? Han tenido, de hecho. Sí. Y que antes salió adelante. La lesión del Toro Fernández y de Andrés Guardado. El Toro Fernández, preciente, ahora te pongo afuera. Guardado no, ¿verdad? Guardado sí. No, todo es ruptura de ligamentos de la rodilla. Mínimo seis meses. Ya está fuera del torneo y Guardado es muscular, ¿no? Pero sí, o sea, llamó la atención lo de Guardado por cómo se queda derribado sobre el test. De hecho, hubo muchos memes, ¿no? A raíz de su lesión intentando alcanzar a Brian y pusieron ahí la verdad, le faltaron el respeto al principito. Bueno, pues ahí está el Super Bowl número 58 en Las Vegas que fue una verdad locura. Gran show del medio tiempo. Y hubo quejas del medio tiempo, ¿no? No, sí, yo me acordé cuando escuché la última canción de Ucher de la película. Yo cuando escuché que dije, Ucher, dije, ¿a poco las pastillas van a patrocinar este...? Yo pensé que van a patrocinar el medio tiempo lo que les salió, ¿no? Yo me acordé de la película de Hitch de Will Smith, ¿no? Con una canción ahí. Yo me salí del estadio para no verlo porque a mí me cagues. Ay, a mí me... Si nos presumes tu hoodie, ¿no? del Super Bowl, o sea... Típico, típico. O sea, típico, en verdad, terrible. Para que vean que estuve ahí. No, no, no. Bueno, yo fui pan, ¿no? Claro. Tengo que ir a trabajar. Como que después no los ganan y trabajan en todo. ¿Dónde está Enrique, por cierto, hablando de los que no trabajan? No sé dónde está. ¿Tú lo viste ya? No, que va a andar viendo. Las pasan fanfarroneando nada más. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Qué gusto que me da. Pues sí, fue una locura el fin de semana en Las Vegas, la verdad, con una... Pues yo nunca había visto una ciudad ni una final de Copa del Mundo que todos trajeron una camiseta de un equipo. ¿Ah, sí? ¿Todo? Todo. O sea, yo no sé qué hacían. ¿Dónde se metieron ayer? Porque pues cabieron en el estadio, caben 70 mil y había casi 500 mil personas que fueron ex profesor a ver el Super Bowl. Yo no sé dónde coño, o sea, se fueron a verlo. Bueno, pues en los catinos, allá afuera del estadio. me quedan en tu casa, ¿no? Bueno, pero es que a diferencia quizá de otra sede de Super Bowl, ahora Las Vegas te ofrecía eso, ¿no? Todo. Si de por sí siempre está la gente chupando en la calle, ¿no? Y haciendo cosas por todos lados y de todas cosas, pues imagínate con el... Ahora, ustedes que saben, ya están dadas las de... con anticipación. En un tiempo más corto de lo normal regresará el Super Bowl a Las Vegas, o sea, la NFL encontró ahí un buen nicho. Sí, debe regresar. Sí, sí, sí. Y por eso es el que sigue es el Nuevo Orleans, ¿no? Y también es una ciudad que nunca he ido, pero por lo que he leído... Yo también, hay que ir, ¿no? Una ciudad acá del medio de Bralle, ¿no? Franco-estadounidense, ¿no? Ahí tiene mucha... ¿Quién? Mucho tema Nuevo Orleans. Ah, sí, bueno, pues ahí ya después de lo que viene de... A ver, ¿qué pasa con Las Vegas? Está convirtiendo en la ciudad del deporte, eso es la realidad. Exactamente. Vamos a tener el... Flávez de lo del March Madness, seguramente ahora vendrá muchas... vendrá una parte del torneo. El Final Four se va a jugar en la universidad de... en el estadio de la universidad de Phoenix, es decir, allá en Scottsdale, pero lo quería Las Vegas, ¿no? Pronto se lo van a dar. ¿Cuándo llega el béisbol del MLB? 2025, ¿no? 2025. 2025 tienen que construir el estadio de los Atléticos de Oakland, los Golden Knights que están teniendo mucha... son los campeones de la NCAA. En fin, estamos hablando de... Fórmula 1. América va a ir la Fórmula 1. Y creo que sí es... Sí es un... Sí es un lugar... Me parece... Está todo centralizado para el espectáculo, la verdad. Claro. Sí, de acuerdo. Entonces no está mal. A mí no me parece mal. Pero bueno. Súmale a lo del boxeo, ¿no? Lo que sí no le... Pero eso ya siempre va a ver la vida. Lo que no pegó fue la selección, ¿no? En el primer intento. Sí. No pegó porque perdió. Dos veces. A ver, tampoco es una ciudad que el fútbol represente algo importante para el mexicano que vive ahí, ¿no? Porque tampoco hay mucho. Claro. O sea, la población... ¿Cuánto es la población de Las Vegas? No, pero... Pero una selección con mejores resultados, ¿eso haría que se desplacen de California, ¿no? De otros sitios. Entre Henderson, que es donde entraron la selección, Las Vegas, todos esos condados, estás hablando de un millón doscientos mil personas, solo mucho. De ese millón doscientos mil personas, ¿cuántos pueden ser mexicanos de origen mexicano que vivan ahí? O sea, no es una cantidad representativa. Pregunta, ¿y hubo algún equipo de la NFL de los finalistas que se quejó por lo alejado que estaban de Las Vegas? Ya ven que el año pasado los seleccionados mexicanos se quejaron, ¿no? Pero no se quejó nadie. No, porque tampoco estaban tan alejados. ¿Sabes dónde estaba Kansas? En el Westin, el que está atrás, donde se despedó la selección la última vez. Ah, muy cerca. Sí, sí, sí. Ahí, enfrente a la esfera. Ah, ya, ya, ya. y San Francisco se fue a un campo de golf que no sé si fue el mismo que también, ah, bueno, este fin de semana no nada más estuvo el Super Bowl, estuvo también la Leaf Golf, la liga esta que crearon a la vez y que estuvo en el Las Vegas Country Club. De hecho, pese a lo que fuimos a jugar golf. El Cesar Superdome de Nueva Orleans, ese estadio no lo conocemos, ¿verdad? No, nunca va a la selección. Pero se ve que es espectacular, también cerrado o no está cerrado. Cerrado, sí, sí, sí. El Superdome que es el que llevaba más, pues, bastante más Super Bowls en la historia, ¿no? Abraham, Abraham es el que sabe de esto. No, 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 no soy experto, no, no, no soy, o sea, no hay que mentirle a la gente tampoco porque sabemos de todo, ¿no? Bueno, la cosa es ver. No tienen a hablar de Cesar, les da miedo hablar de la Liga. No, a ver, sí, del arbitraje, lo que decías, hay varias cosas, ¿no? Lo de Cesar, lo de Adonai, que después de ser el gran árbitro de la final, había sido solo VAR. ¿Dónde está? ¿Fue al Super Bowl? ¿Está bien? No, ya pitó, ya pitó, ya pitó justo en cuál fue en el Shoros también, ¿no? Sí. Pero no había regresado hasta la jornada 5, lo de Pérez Durán, que no está como claro lo de su lesión y de que ya no pite y todo esto que sacó David Medrano, ¿no? La semana pasada, o sea, la transparencia, pues no resulta que... Es que es eso, o sea, habla este comunicado de transparencia, a mí me gustaría, y mira, ya busqué en la mañana a Oces, ¿no? Y voy a buscar a Archundia para que, claro, o sea, si va a haber transparencia y si utilizan la palabra transparencia, que no la desgasten, porque en este mismo comunicado, si de transparencia se tendría que hablar, se tuvo que haber puesto nombre y apellido. En las especulaciones que se dan sobre César Ramos Palazuelos, coma, no está suspendido, tiene una lesión y o se tuvo una carga muscular o se decidió darle descanso. Esa es la transparencia que necesitamos, un comunicado que al final solo lo hacen para intentar contrarrestar la información de periodistas, porque de transparencia está en comunicado, discúlpenme, no tiene nada. Ponen ahí nada más ese adjetivo como adjetivo, pero señores de la Federación, señores de la Comisión de Arbitraje, también hay que saberlo usar, la transparencia. No es porque se haya puesto de moda esta palabra en los ejercicios de comunicación. La comunicación debe ser transparente, debe de ser circular, pues ni una ni otra, ¿no? Ni una ni otra. Al final resultan ejercicios que quedan a la mitad, ¿no? De lo que nos dicen o de lo que se supone que deberían de ser, como esto que ponen en Twitter, ¿no? Con el nuevo Twitter de la Comisión de Árbitros para poner las jugadas polémicas que algunas las hacen casi de inmediato, otras ni siquiera aparecen. De hecho, ese penalty o supuesto penalty de Monterrey, América, América, Monterrey sobre Valdez, no aparece. Es una de las jugadas que no aparece como si aparece, por ejemplo, en esa misma jornada y casi lapso de tiempo, los goles, el gol de Memo Martínez, ¿no? De Pumas, que si era mano, que si no era mano. No, o sea, esas son las cosas que a veces como que no, no dejan cerrar el círculo. Lo que realmente tendría que suceder para que haya una transparencia real y una verdadera apertura en esto es publicar todas las conversaciones del VAR. Yo lo decía desde el principio. Claro. Nada más van a publicar las que les conviene. Entonces, bueno, va a seguir siendo la misma, el mismo sesgo informativo, ¿no? Para la gente. Pero si tú pones, a ver, la jornada 6 y pones León América y cómo le dijeron al Gato, ¿no? Sobre el penal del León al final y cómo fue la comunicación, pues sería lo más óptimo. ¿Cómo fue esa comunicación del VAR con César Ramos Palazuelos en el Azteca? A ver, eso es lo que tendría que ser transparente, eso es lo que tendría que ser real, eso es lo que es una real transparencia. Pero no es, ah, voy a poner la jugada del Xolos Juárez que nadie, que no fue ni trascendente más que para Xolos, por supuesto, o sea, por decir algo, ¿eh? Que realmente no es una cuestión real y si va a venir un castigo, yo siempre le he dicho, lo llevo diciendo, ¿cuántos años llevo diciendo esto? A los árbitros se les tiene que publicar los castigos. Claro. Publicaban los castigos en Colombia. ¿Por qué? Porque si yo pongo, son parte del fútbol, no son unos entes extraños, no son unos ovnis, no son unos aliens que están en el deporte, son parte del fútbol, así como un entrenador, como un jugador, como un directivo, son los árbitros. Y si a los directivos, a los jugadores y a todos los que están en ese entorno se les publican los castigos, ¿por qué carajos a los árbitros no se les publican los castigos? Porque son intocables, porque son, se supone que parte de la incorruptibilidad que tiene que tener el fútbol, no, carajo, si está César Ramos castigado, pues cuatro partidos, ¿por qué? Por inútil, no pasa nada. Claro, tiene que ser así. a Donahí, la final, ¿por qué lo castigaron cuatro partidos? O no me digan que lo castiga, o le están dando descanso. No digan mentiras. Es que, ese es el gran problema, porque se quejan siempre y el discurso es de la prensa, la maldita prensa, ¿no? Que hace que el fútbol esté mal y que todo vaya. Pero ellos mismos dan pie a que se filtren cosas, ya lo hemos dicho, a la especulación, no solamente de los medios, ¿no? Como sucedió ahora con lo de César Ramos, sino de la afición. Ellos mismos dan pie a que la afición siga pensando y alimentando esta teoría de que a la América lo ayudan, ¿no? O sea, o que a otros equipos lo ayudan, como ellos mismos lo hacen al no sacar toda la información como debería ser para ya evitar esto. El problema es que, no es que lo ayuden o no lo ayuden, pero si tú, imagínate lo que sería el escándalo, que si escucharas el VAR, vamos a poner el caso del Monterrey América, y César Ramos le dijeran, no, esto sí fue penal. Era penalti, sí. Es penal, es penal. Pero al final también, nos manda el carajo, ¿qué piensas? Pero al final también, eso, si lo hiciera César, de no la voy a checar, evidentemente, se pensaría también mal, otra vez, ¿no? Pero es lo que quieren evitar. Pero no les está saliendo, Gerardo, les está, es lo mismo, porque dicen, ¿por qué no la ponen? Ah, pues porque como le ayudaron, le ayudaron a Monterrey. Y todo lo está enfocado a la América, esa es la realidad. La América una semana fue afectada y la siguiente semana es beneficiado según la opinión popular. Según la opinión popular es eso. Yo puedo pensar totalmente diferente, a mí me parece que sí es Manuela de León. Sí. A mí sí me parece eso. A mí también. Esa sí la pusieron. Esa sí la pusieron en la escritura. Sacan los estúpidos, ¿no? Es que no hay una toma contundente. Claro que hay una toma contundente y es Manu. Dígate, otro ejercicio. Esos son de tipos traumados que quieren armar showcitos, baratos. De transparencia que hablan. Y aquí lo hemos dicho, en este mismo espacio, así como en TBC, hace años se dijo lo de los árbitros colombianos, desde allá venimos mencionando la transparencia. Que abran las cédulas. Aquí no se abren las cédulas, ¿eh? Es un mito. En España, sí, mira, estoy revisando la cédula del Sevilla Atlético de Madrid, ¿no? Viene todo. Aquí esconden todo. Y aquí, por ejemplo, en expulsiones te ponen expulsiones. En el minuto 70, ahí lo estamos viendo, al técnico García, García García, Jordi David, fue expulsado por el siguiente motivo, por protestar de manera ostensible y gritando a viva voz una de mis decisiones llegando a encararse con mi árbitro asistente número uno. Ponen tal y como sucedió. Y hay ocasiones que si les dicen eres un hijo de... ¿no? Lo ponen como es. Sí, claro. Y tú tienes acceso aquí. Ustedes pueden entrar y lo vemos. Eso está público. No es como decían, ¿se acuerdan en algún momento que había tres actas? ¿no? El acta que aparece que no dice nada, la de la página de la Liga MX, no dice nada, absolutamente nada, o sea, es como para llevar la estadística, el acta que manda el árbitro, y luego, ¿se acuerdan que decía que hay otro acta como un filtro para que llegue a la comisión disciplinaria? Eso nos tendrían que transparentar y que realmente así se publicaran las cédulas en el fútbol mexicano con lo que pasó realmente. O no nos hubiera gustado, no lo van a hacer. Si el árbitro en lo de Cruz Azul solo, si se llegó a asomar, pudo haber reportado eso, ¿eh? Si se hubiera llegado a asomar, no sabemos si pasó o no pasó porque no tenemos acceso a las cédulas. Pues ahí está, ahí está para el nuevo modelo del fútbol mexicano que tanto presumen, que tanto dicen y que tanto tiempo estamos esperando a que se aplique porque todos son promesas y promesas, ya es 12 de febrero, ¿eh? 12 de febrero y de lo que dijeron es que el siguiente torneo, es decir, el clausura 2024, se van a abrir los audios del VAR, pues no han abierto nada. No han abierto nada. Y así que abren los audios del VAR, deberían de abrir las cédulas del VAR. Digo, las cédulas arbitrales. Bueno, mira, pongamos un ejercicio, la que va a aparecer ahí en pantalla, Abraham, una del fútbol mexicano, la de Pumas, Puebla. Nada más ponen, ahí está, amonestado, al minuto 35, Kevin Velasco. Brian Angulo, expulsado, que hay un claro reclamo cuando está la revisión, cuando está la revisión del gol de Pumas, ahí, alcanzamos a notar una, ese es el claro ejemplo, una discusión entre Guillermo Pacheco y Brian Angulo. Se enoja Pacheco y pum, saca la tarjeta. ¿Qué le dijo? Eso es transparentar. Lo mandó a freír espárragos, le dijo, le recordó a su madre, ¿qué le dijo? Eso en España se pone perfectamente, aquí no, aquí solamente ponen, ahí está. Ya no ponen, ya no ponen ni lo del lenguaje, ¿no? Inapropiado. No, no, no. Antes era eso. Tienes que poner tal cual, como lo hacen en España, si seguimos pensando que así estamos bien, por eso no avanza el fútbol mexicano. Ahí está en pantalla, una y otra, cómo lo reporta, cómo hay un acta abierta al público de la Real Federación Española de Fútbol y cómo hay una cédula en México que por más que le pongas el videíto, no te dice nada, ¿por qué lo expulsaron? ¿No? ¿Por qué lo expulsaron? ¿No? Y tú luego abres la versión PDF y luego hay veces que ni siquiera en la versión PDF aparece el motivo. No, está muy mal. O sea, no, eso no es transparente, eso es sesgar a tus intereses la información como te conviene, ¿no? Exactamente, mira, yo sigo abriendo, intento abrir la cédula, no sé si ustedes la pueden abrir, la de Pumas, que como ejemplo no me abre el archivo PDF. No, sí, sí, a mí sí me abrió hace rato. ¿Sí? ¿Qué dice al final? ¿No? A mí no me abre. Ah, es que de ahí sacas las, este... Sí, están otras de sus mentiras, ¿no? No, ¿qué dice Abraham? ¿Puedes en la, ya para cerrar este tema, en el PDF la expulsión de Brian Angulo? No, no me deja abrir, lo siento. ¿Por qué no te deja abrir? Es que también, ¿qué computador? No sé, no, no, no sé, no sé si no he pagado el paquete, ¿cómo se llama este? No sé. Para abrir Word, Excel, no, no me deja abrirlo. ¿En Kevin Velasco? Ajá, ¿en el PDF qué dice? Conducta antideportiva, nada más. Causal 6, después la de Brian Angulo dice, emplear lenguaje y gestos ofensivos, insultante, humillante. ¿Y qué le dijo? Exacto, lo digo. Sí, siempre ponen como el genérico, ¿no? El genérico. Exactamente. ¿Qué pasa en la Real Federal? Te ponen, me dijo hijo de tal para cual, ¿no? Vete a tomar por él, o como dicen tus paisanos, y le pone el árbitro, ¿eh? La tomó por cul. Así. Y lo pone, entonces eso es transparencia. Pero en fin. Bueno, vamos a una pausa, regresamos. Y para mí jugamos un partido correcto, peleando, competiendo mucho, imponiéndose en la mayor parte del tiempo, y en algunos momentos sabiendo defenderse, cerrarse, ante un rival que tiene muy buenos argumentos ofensivos también, delanteros importantes. Y bien, pero para mí la victoria independiente de cómo termina con el gol, fue del equipo que insistió más, que produzió más, que generó más, perdemos goles importantes nuevamente. Por veces la fase es así, la pelota se tarda a entrar, los jugadores delanteros pierden un poco la confianza, y es cuando la fase es así, es muy importante triunfar, no importa mucho cómo, recuperar confianza, recuperar nuestra mejor versión, y bien ahí, ya pensar en la decisión que viene en mi árbitro. Estamos viendo, vamos a ver en pantalla, ya se volvió cómico, Luis Castillo, ¿verdad? ¿Por qué? No, su tuit hoy, la mañana de André Reed, vean que hace pareja, vean ya dónde está Enrique Bonilla, o sea, bueno, no. Oye, o no. Sí se parece. Oye, y el que lo empujó, yo dije, llegó Fidel Curi, ¿no? ¿Qué? Travis Kelsi. Travis Kelsi. No pasa nada. ¿No era Curi? Empujándolo. ¿Por qué me quitaste mi equipo? ¿No? Pero, sí termina siendo un, siguen, ¿no? Enrique Veas diciendo, o sea, yo la verdad no entiendo cómo captan, si tú ves la generación de, de tweets, y la generación de, de post en Instagram, etcétera, todo está enfocado a la farándula. Exactamente. El deporte como tal, ¿no? O sea, es verdaderamente. Cosa muy diferente que pasa, por ejemplo, en un, en un mundial. No, pero es que a ver, quien compara esto es un imbécil. ¿Por qué me dices imbécil? Pues porque, tú estás nada más por la audiencia, ¿no? ¿Cómo? Ah, no, la audiencia de una copa, de una final de copa del mundo es, ¿así? ¿Y la del Super Bowl es así? ¿O no? O sea, mil quinientos millones de personas vieron la final de Francia contra Argentina. ¿Por qué? ¿Y aquí? No, yo te pongo un ejemplo, en lo que tú dices de la conversación digital, no de audiencia y de alcance. Conversación digital, en México estamos muy cercanos a Estados Unidos, ¿no? O sea, yo no creo que esta misma conversación digital salga. En España, en Argentina, Francia, Alemania. En Finlandia, ¿no? Entonces, si esa comunicación digital, la cercanía que tenemos, etcétera, pues sí va enfocada a todo lo que es una, a una conversación total y exclusivamente dedicada a la forándula. Que si estuvo Justin Bieber, que si le hizo así Justin Bieber, que si Taylor Swift tomaba tequila, que si el otro quien sabe qué, que si la esposa de fulanito, que si la esposa de perenganito, que si Gordon Reynolds. Ryan Reynolds. La esposa de Ryan Reynolds. Unos nachos al medio tiempo, que si Gay Ferry le hizo una hamburguesa. Bueno, pero es que hablamos, Hablamos de Gerardo, de que el Super Bowl ya está concebido de esa manera. O sea, desde el, evidentemente dura más, ¿no? Que un partido normal de temporada regular y hasta de play-offs de la NFL, dura más por cuestiones comerciales también. Se hace más largo. Bueno, eso, pero esto sería lógico por la cantidad de audiencia que hay. Por eso, pero ahora está concebido también para que a partir de lo de Taylor Swift y otras celebridades, también se vayan mezclando ya. A mí la realidad es que sí me parece una payasada ese día que hacen el lunes, el opening day, que es una payasada. Claro, pobres futbolistas, me parece que los, es humillante. No, para ellos no tendría que ser así siempre y cuando hubiera filtros, porque volvemos a lo mismo. Pero que si va el reportero de 16 años, que si va el reportero de 15 años. Por eso. Esos son los filtros. Esos son los filtros. Que si va el youtubero, que si va el youtubero a que le firme la playera. Que si va a este, a preguntarle no sé qué jaladas. Mucho show, ¿no? Sí, la salamérica, o sea, ¿qué le importa eso a la gente? O sea, los futbolistas de verdad están, deben estar hartos. Y sí, yo sí vi el factor de la, de la comunión deportiva que tiene, obviamente, un acontecimiento en Estados Unidos, que es muy importante. Pero sí, es una situación de, que mucha gente, les decía, la verdad es que no importa. O sea, a qué va a llegar, no va a llegar, etcétera. Si esto se tarda tanto, lo que nos interesa es ver que mi equipo gane, ¿no? Exacto. Esto es lo que querían. Pero bueno, en fin. En fin. No hablamos hoy de fútbol, y vendrá Enrique a hablar, los expertos hablarán de americano. Pues vamos, hagamos una pausa y que venga Enrique. Sí. Oye, no, nada más, ¿hace cuántos años no ganaban los cuatro más populares del país? Ocho años, ¿no? Ocho años. Según yo, ocho años. Y en España pasa lo mismo, ¿no? Porque el Madrid siempre gana, pero el Bar siempre pierde o empata, ahora con el Granada, ¿no? Tenía que sacar, tenía que llevarlo a hacer. Nada que ver, nada que ver. No, nada más, porque el Madrid le ganó al Girona, y el otro perdió, empató, ¿no? Con el Granada. Ahora sí, Girona, ¿no? Que era Gerona. Es que lo está diciendo en catalán, imbécil. Ocho años, entre el diecinueve y veinte de marzo del dos mil dieciséis, aquella ocasión, América le gana a León, dos uno. Chivas le gana tres uno a Monterrey, Atlas pierde cero dos con Cruz Azul, y Pumas vence cuatro dos a Morelia. Mira, entonces, a Morelia. No, ya, el fútbol mexicano va para arriba. No, pero si es, no, no es que va para arriba, pero es que a mí sí me causa una extrañeza que pasen ocho años, para que los equipos que se supondrían deben ser los más poderosos, ganen en una misma jornada. Pero es que el fútbol mexicano es así, es muy complicado. Muchos están yendo con el, el dato del veinte, veintiuno de la apertura. América, también en diecinueve de marzo, América, Pumas y Cruz Azul jugaron el veinte de marzo, y Chivas jugó hasta el veintiuno de abril, un mes después. Entonces, no sé, aunque fue en una misma jornada, no fue en un mismo fin de semana como sucedió. Ahora. ¿Cuándo fue el que decías el primero? En el dieciséis. Ocho años. Ocho años. Entre el diecinueve y veinte de marzo del dos mil dieciséis. Dieciséis. América, León. Ajá. América le ganó dos uno a León. Guadalajara, Monterrey. Guadalajara, tres uno a Monterrey. Ajá. Cruz Azul. Atlas perdió cero dos con Cruz Azul. Y Pumas. Y Pumas cuatro dos a Morelia. Mira nada más. Qué dato, eh. Qué dato. Dáselo a la mañana otra vez, a ver si te pelan. Mañana voy, hoy no, porque había otros temas importantes. Me dijeron, Luis, hoy no vengas, entonces iré mañana. ¿Y qué era esta frase? Señor presidente, ¿está beneficiando Televisa por los impuestos? Pues no, no los están beneficiando, sí, no, no, hasta ahora hay un acuerdo de Peña Nieto que no van a pagar impuestos. Tú pagas impuestos, ¿no? ¿Quién se va? ¿Quién va a ser presidente en la época de la Copa del Mundo? Claudia. Se va a reportar Claudia Sheba. No, pero Claudia no puede hablar de esto, pero es que el presidente ahorita puede dejar, aún puede cambiar ese acuerdo de Peña. ¿Por qué? Pero ya se ha manifestado, a ver Luis, según yo, ya se había manifestado en algún momento en que no estaba de acuerdo, ¿no? En que no estaba de acuerdo. No, no, sí lo tiene, desde hace muchos años. No, bueno, entonces, en fin. ¿Me invitas a la mañana? Vamos, pero hay que llegar, no, en serio, vamos, hay que, yo vivo muy cerca del Palacio Nacional, entonces no tengo problema, pero hay colegas que salen de su casa a las cuatro de la mañana. Hay que estar ahí a las seis. Nunca, no le he preguntado. Le voy a preguntar. ¿Dan de desayunar? ¿Dan de desayunar, Luis? Nada. O sea, tú llevas tu café. Nada, no te dan nada. el día de, 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 de la Candelaria, hubo colegas que vienen de San Luis, o sea, si es, por ejemplo, los, eh, el viernes, la popular, o sea, el, el viernes, eh, el, el chavo este, un periodista que le pregunta y que sale lo de cabeza de Bach, y que fue tendencia, nos sigue mucho a reacción en cadena, que es de Elefante Blanco. De hecho, gran parte del reportaje que saca Elefante Blanco de Cabeza de Vaca, Correcaminos, Orlegui en Tampico, muchos de los datos los saca de acá, me decía, de reacción en cadena, de toda la información que presentamos en su momento. ¿Te acuerdas cuando presentamos documentos de, de Correcaminos? Y me decía, oye, es que de reacción sacamos ahí, fue la base, para iniciar la investigación de, de Elefante Blanco. Oh, bueno. ¿Te acuerdas de, te acuerdas de nuestro colega, eh, el compayito? Sí. Que estaba en Núcleo Radio 1000, ¿te acuerdas, Abraham? Sí. Hoy ya cubre, pero ya trabaja en las mañaneras. Pero desde hace, no, ya. Desde la, yo me acuerdo de él en la pandemia, o sea, ya estaba ahí en. ¿Y quiénes son los que, cuando empezó el sexenio, vivían en Coajimalpa, ahorita ya viven en las lomas? ¿Ya los detectaste? Luis. ¿Cómo quién? Luis. Ah, no. Tú. No, yo no. Pero en Coajimalpa, ¿en qué parte? Regresamos. Para el show de medio tiempo, en este Super Bowl 58, el cantante Usher no decepcionó, y además de deleitar a los aficionados, con sus más grandes éxitos, los acompañó con un gran espectáculo de luces, y decenas de bailarines, que le dieron vida a este show. La lista de canciones de Usher, para este show de medio tiempo, arrancó con Caught Up y You Don't Have To Call, justo antes de que vinieran las intervenciones de los artistas invitados, como Alicia Keys, quien apareció con un hermoso piano rojo, para cantar un par de canciones con Usher, la primera de ellas, If I Ain't Got You, la segunda, My Boom, después vendría más coreografía por parte del cantante, hasta llegar a otro escenario, en donde compartiría con Her, Will.i.m., además de Learjom, y Luda Chris, con todos ellos, cerrando con su gran éxito, A-Town Stomp, en un show que duró alrededor de 13 minutos, en el que tuvo cuatro cambios de vestuario, en uno de ellos incluso, utilizando patines para la coreografía. Llegó el momento, Abraham. Oye, un juego muy aburrido. Yo no le sé, pero la verdad que, de repente me metí a YouTube, le cambiaba, le ponía un, a un, ¿cómo se llama? A un documental, regresaba. Lo más emocionante fue, la parte final cuando se van a Overtime, ¿no? Para mí, para mí. Y para mucha gente, para mucha gente, eso lo hace entretenido, cuando en una primera mitad, de muy pocos puntos, pero un gran trabajo defensivo, ¿no? Con varias pérdidas de balón, Con fumbles, ¿no? Con esas situaciones. Pero, al final, Luis, pues, no es que sea un partido mal jugado, sino es un partido que a la defensiva, en la primera mitad, sobre todo, estuvieron fuertes, y eso hace que no hubiera tantas jugadas espectaculares, como a veces se espera, ¿no? Que sea el Super Bowl. Pero bueno, vamos con el que sí sabe, porque nosotros, nosotros no sabemos, por eso no vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros? Qué gusto, qué gusto, sí, acá andamos, vean, así de rápido, Las Vegas le da la vuelta a la página, ¿eh? Ya en el strip, a quitar toda lo que es la imagen, estática del Super Bowl, ahí, aquí justamente entre el puente del New York, New York y el MGM, ya están trabajando, pero no solamente aquí, sino ya también en todos los puentes, justamente el de, el Excalibur con el Tropicana, también ya lo están levantando, del otro lado también, empiecen ya a levantarlo, el del Park MGM, así de rápido se va a ir, el Super Bowl de esta ciudad, que fue una semana de locura, sin duda alguna, una semana que terminó generando, eh, uno de los Super Bowls más emocionantes, de mayor alarido, que yo entiendo que, Luis Castillo ayer, ¿no? con el señor Arispe, ahí empezaban a llorar, que, qué aburrición, yo creo que a lo mejor se referían de Osher, que al final de, al final de cuentas, siempre supimos que, que al tener a Osher de invitado, después de 30 años de carrera, pues no era lo representativo, de un Super Bowl a la altura, de las dos grandes franquicias, de los últimos cinco años, de la NFL, el equipo de dinastía, y un equipo que se ha armado, que ha trabajado, que puso a un quinto quarterback, en su historia, jugando en Super Bowl, al lado Joe Montana, de Steve Jobs, los ganadores, el que ya perdieron, Colin Kaepernick, Jimmy Garoppolo, y ahora, Black Party, con todo y que McCaffrey, salió en una de esas noches majestuosas, haciendo el partido perfecto, para ser MVP, además de su touchdown, acarreando, recibiendo, corriendo, y moviendo siempre el balón, consiguiendo muchos primeros y dieces, al final del partido, cuando se pone tenso, cuando se puso la parte seria, ahí es donde, de nueva cuenta, el carácter ganador, hoy por hoy, el ADN del equipo dinastía, termina sacando gracias, no solamente a Pat Mahomes, evidentemente a Travis Kelsey, que agarró una fiestototota ayer, en el Wynn, en el antro del Wynn, en el exés, ahí con Taylor Swift, para que siga este romance, y este idilio viralizado, dándose sus besos, atrás del DJ, de Marshmello, por ejemplo, DJ Residente, en ese antro, y ahí estaban, como invitados VIP, dándose sus besarracos, como dicen por ahí, sabroseándose a la Taylor Swift, el buen Travis Kelsey, y que al final, gritando, viva Las Vegas, y fue, y a pegarle al coach Andy Reid, que por cierto, también ahí, como hace escándalo Gerardo, en sus redes sociales, como si no conocieran este deporte, cuando la situación se pone tensa, porque los 49ers, en gran parte del juego, fue un equipo, que trazó mejor el plan, fue un equipo, que trazó mucho mejor, lo que se quería hacer, justamente en el estadio, y es ahí, donde yo creo que, tenemos que darle, y tenemos que dimensionar, un poco, lo que realmente pasó, el día de ayer, porque vivimos un juego histórico, porque fue un juego histórico, porque terminó siendo, uno de los grandes, super bowls de la historia, por doble voltereta, pensando a ganar, 49ers, cuando le da la vuelta ya, en la segunda mitad, parecía que se caía, el equipo de San Francisco, después de, cómo consigue los puntos, el equipo, después de un error tremendo, de los equipos especiales, por parte del equipo, de los 49ers, de ahí, cuando parecía que Pat Mahomes, iba a adueñar, del juego, alcanza a reaccionar, muy bien, con un Jengis, en un juego tremendo, sin duda alguna, el receptor, del equipo de los 49ers, y luego, viene el dramatismo absoluto, y ese dramatismo absoluto, tienes que correr, en un minuto 43, con dos tiempos fueras, para poder buscar, los tres puntos, y aún así, a nueve segundos, de que terminara el juego, buscan dentro, de la zona roja, la anotación, para que Kansas, fuera campeón, usted le quedan seis segundos, que a muchos dijeron, ¿por qué no lo terminó aprovechando, a ir al momento, de una vez, para aventar también eso, y tómala, que termina diciendo, André, mejor vámonos, por el gol de campo, y tuvimos el segundo, supermobo histórico, de tener tiempo extra, ya en el tiempo extra, también la historia, es maravillosa, la forma, la forma, en la que termina, consiguiendo, los tres puntos, en zona roja, el equipo, de los 49ers, era una tercera, importantísima, para haber conseguido, el primer gol, que iba a darle, a lo mejor, los siete puntos, al equipo de San Francisco, una defensiva, que se cuajó, por parte del equipo, de Kansas City, para que además, en tiempo de manejo, en la regla, que de hecho, terminaron reconociendo, varios jugadores, de San Francisco, que no conocían, la regla justamente, del overtime, en el Super Bowl, y ahí es donde, también vino, una parte maravillosa, de definición, y en donde, justamente hoy, se gesta, ya la, oficialmente, la quinta dinastía, de la NFL, a la par, evidentemente, de los aceleros, que fue la primera, de los 70s, el equipo, de los Niners, en los 80s, Dallas, en los 90s, los Pats, en dos ocasiones, en los 2000, en los 2010, y ahora, la de los, justamente 2020, es la de los jefes, de Kansas City, ganando tres, Super Bowls, en cinco años, asistiendo, a cuatro de ellos, una locura, la definición, que además, quedaba, muy poco, en el reloj, en donde, se la terminan jugando, para que, si ahí, justamente, se acababa el reloj, perdía el equipo, de Kansas City, porque, no fue por los tres puntos, termina yendo, hacia las diagonales, por la distancia, que había, y en un estupendo, pero estupendo cierre, el equipo, de los jefes, de Kansas City, son los campeones, de la NFL, dramático, es poco compañeros, ahora, ya con más calma, ya más tranquilos, habló justamente, Andrew Reid, Pat Mahomes, el día de hoy, ya para los medios, ya más allá, del show, de la fiesta, y esto es lo que dijeron, la fiesta, he never beat a Andrew Dog, right now, already, day after the Super Bowl, they are not favorites for next year, what are you telling people to bet on for the Chiefs for next year? Well, that first part, I think it was just all the emotions, I mean, to win a football game like that, and obviously to win the Super Bowl like that, it's something you dream of as a little kid, and so I celebrated, I was celebrating with my team, I started running, and I didn't know where I was going, I finally just fell down, hopefully someone found my helmet, but it was, it was a lot of emotions, y la gratitud. Estoy muy agradecido por estar en ese momento y disfrutar con mis compañeros. En cuanto al underdog, te da la motivación para ir a la offseason. Como dije, nunca me siento como un underdog. Creo que ganamos en el juego que jugamos, pero tenemos que seguir a probar eso cada año. El final ya está por salir del horno y el ambiente está caliente con mucho sabor y relleno de emociones. Así igualito que el nuevo combo NFL de Cheddar Jalapeño de Little Caesars, la pizza oficial de la NFL. Vive toda la emoción del americano acompañado de tu botana favorita. Bebida al gusto y como platillo principal la deliciosa pizza NFL, Cheddar Jalapeño. Una combinación ganadora de peperoni con salsa de tomate y orilla cubierta de queso cheddar crujiente con rodajas de jalapeño, lo que le da un toque único y con el que no dejarás ni una migaja en el plato. Y por ser esta fecha especial, Little Caesars tiene una gran promoción. Compra el combo NFL Cheddar Jalapeño y lleva a Tera, acompañada de unos Crazy Puffs calientitos y un vaso coleccionable con tu equipo favorito, la edición del Super Bowl 58. ¿Qué te falta para tenerlos todos? ¿Ya lo escuchaste? Little Caesars te espera con el sabor de la pizza oficial de la NFL y la emoción del fútbol americano. NFL Cheddar Jalapeño, la pizza oficial de la NFL, salsa de tomate y jalapeño, orilla de cheddar y más jalapeño. Compra el combo y llévate un vaso coleccionable. Solo en Little Caesars. Y como asimilaron la idea a la hora de tener la pelota, creo que es complejo y la verdad que no lo esperaba, que no en esta cantidad de jornadas, sino en el tiempo en que llevamos trabajando, tengan la interpretación que tienen los jugadores, aún así faltándonos mucho por mejorar en esa faceta, pero creo que tienen la confianza, que lo hacen naturalmente y que lo abrazaron. Y eso, la verdad que para nosotros es muy importante. En relación a lo del toro, habrá que esperar, pero bueno, en las primeras imágenes no son buenas noticias, entonces habrá que esperar, quiero ser cauteloso, y que el club y que los que se encargan del área médica den un informe correcto, pero las primeras noticias no son las mejores. Así que, este triunfo va para él también. Bueno, muchas lesiones ha habido en el torneo y esta del Toro Fernández, pues es una que termina poniendo en duda si es que Cruzul va a gastar más dinero después de todo lo que gastó, porque todavía podría contratar jugadores. Que además el Toro fue su refuerzo el que más le costó en este receso, en esta manera de reforzarse de Cruzul y ya pues ahí más o menos iba. Y dicho sea de paso, si estaba siendo referente de Cruz Azul en el campo, ¿no? Sí, dos goles, pero ya combinándose con Sepúlveda, ¿no? Exactamente. Eso lo habían traído y bueno. Ahora la duda es si puede o no puede Cruz Azul traer a otro jugador, sí puede, pero no por esto. Sí, sí se puede. No, pero no por la cuestión de que por sustitución por lesión. Ya no, no, no es esa. Ya no. Si no es por lo que permite el reglamento, ¿no? Que aparte ahí estamos. Ahí aparece. que dice puede venir dos jugadores o los clubes pueden registrar a dos jugadores hasta el 8 de marzo, pero siempre y cuando sean agentes libres y su último contrato haya terminado hasta el 1 de febrero pasado, ¿no? O sea, por eso sí puede traer Cruz Azul aunque no como si fuera un sustituto por lesión, ¿no? O sea, son dos conceptos diferentes. Entonces, digo, la cuestión es lo que dice Luis, si Cruz Azul va a buscar o va a gastar en algún otro elemento y qué jugador podría ser porque ya, o sea, ya prácticamente quienes son agentes libres al bocarlos vela, ¿no? Que es un caso excepcional, pero quienes son agentes libres en estos momentos es porque pues no, no valen la pena, ¿no? Deberían tener equipo. Es que si es un golpe durísimo para Cruz Azul, o sea, abiertamente es la polémica de la contratación, de cuánto costó, apenas te está empezando a funcionar que si va a ser un referente, se te lesiona que ya no depende de alguien, es un algo circunstancial quien pudiera llenar o se la van a jugar con lo que tienen. No, pues es que también no puedes estar gastando tanto dinero tampoco. O sea, ¿quién pueden traer? Desea su nombre, Abraham. Pero yo dije Carlos Vela por cuestión nada más del contrato, de ejemplo de que es un hombre que ahorita no tiene contrato, ¿no? De esa gente libre, digamos. O sea, nada, no porque... Pero a ver, Carlos Vela es imposible, no va a traer a Carlos Vela, o sea, no digan babosados. No, a ver, yo no le estoy diciendo que lo van a traer. ¿Cuánto? Cruz Azul ha gastado 20 millones de dólares. No, no, ha gastado... Y lo que yo decía, Gerardo, o sea, un jugador que ahorita no tiene contrato es porque no tiene calidad. Equipo. Ajá. O que viene... Pero yo no veo, no sé si de afuera, del exterior, pudiera ser. Si es... Es un volado para Cruz Azul. ¿No? Sí, pero yo creo que va más por el tema económico que por el tema de... de traer o no traer a alguien, ¿no? Claro. Porque sí, la verdad, es una... Es un... un gastadero. Sí. Es una cosa terrible, ¿no? Lo que está sucediendo. O sea, fue un gastadero, pero hasta ahorita le estaba... le estaba funcionando, hasta ahorita, ¿no? Con esa seguidilla de triunfos, juega bien el equipo, ya está encontrando gol, ¿no? Con diferentes actores. La cuestión es si le van a invertir y cuánto le pudieran invertir o en quién. Es que no es tan fácil. ¿Y en qué momento? Ahora sí viene Tigres, América, Chivas y León, ¿no? No en ese orden, pero esos son los siguientes rivales de Cruz Azul. No, pues sí lo tiene complicado. Ahora sí va a ser, a ver si sí. Mira, podría... Confía, juega muy bien Cruz Azul. La verdad que juega muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Aqueloba parece que terminó en Cholos, ¿no? Cholos, iba hacia Cholos, ajá. Digo, tampoco tiene la calidad del todo Fernández, pero bueno. No. Podían comprar, estoy viendo a los que quedaron fuera, mira. ¿Quién más? Podían cortar a... a Toma, a lo que es portero. A delantero. A Canté, ¿está libre? Canté está libre. O a Benzema, ¿no? Si quieres, ¿no? También, pero Benzema no está libre. Tiene contrato, por eso, pero en un chanchullín ahí, no van a traer a nadie así, ni... Decían también, James Rodríguez tiene contrato, y el reglamento, pues ahí sí es claro, ¿no? Santimina, ¿te acuerdas de Santimina? También está libre. ¿Santimina está libre? Bueno, también está libre el loco Abreu y no lo van a traer. El loco Abreu. ¿Santimina, ¿te acuerdas de Santimina? No, no me jugó. ¿De verdad? Fue seleccionado español incluso. No sé si llegó a la grande, pero sí estuvo. ¿Cuál era el Celta, no? ¿Quién más? A ver, da nosotros. Te voy a dar más. David Egea. Delantero. Ese lo era de llevar ese... Delantero. Delantero. Buscamos un delantero. Un nueve, así nueve... Nueve matón. Sí. Pues mira, no es centro delantero, pero Jairo Torres está libre. Kelna Costa está libre. Anuar Elgazi está libre. El de la Costa está libre. Un marroquí, por ejemplo, lo de Idrisi que trajo Pachuca, buen refuerzo. Un Salomón Rondón también, o sea, puede ser de ese tipo. Sí, pero tienen que ser libres, ¿no? O sea, no tienen que ser libres. libres, libres. En fin. Bueno. Bueno, pues vamos a una pausa. Con gusto. Bueno, ladies and gentlemen, let's go. Vámonos. Nacho Ambrís, ¿no? Llega a Santos. Otro mexicano, o sea, ya hay otra vez cuatro, ¿no? Sí. Otra vez hay cuatro. Porque Juárez trajo un... Nadie dice, Fentanes, ¿eh? Nadie se atreve. Fíjate que mañana vamos a tener, fíjate, aquí y mañana lo platicaremos, mañana presentamos entrevista con Gustavo Leal, entrenador de Atlético de San Luis, que el mismo fenómeno que hay hoy en México de pocos entrenadores nacionales pasa en el Brasileirao, ¿no? Y dice, que hemos optado muchos técnicos brasileños por salir, ¿no? por salir, por prepararnos y salir. Pero bueno, eso ya mañana lo presentamos, la entrevista con Gustavo Leal. Vale, pues bueno, vámonos. 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 Vámonos.